¡No hay tú! Tengo derecho a ir en concha al centro Ya que esté todo siempre abierto Tengo derecho a comprar todo Y a tirarlo sin usar Tengo derecho a enseñar a mis hijos Que todo es como yo digo Tengo derecho a que mis tradiciones Se tengan que respetar En este país Hay mucho tonto que no cree en la libertad Nos quiere hacer vivir La dictadura arxista transexual Tengo derecho a desgravar impuestos A que me entiendan en primero A hacer chistes de maricones Y a subir interalquídez Tengo derecho a no pagarte Si no produces lo bastante Derecho no escuchan tus quejas Y a comer de un chuletón En este país Hay mucho tonto que no cree en la libertad Nos quiere hacer vivir La dictadura arxista transexual Libertad para robar Para violar y para contaminar Libertad para decir Las cosas claras y las cosas claras Y las cosas claras y las que hay para mentir La dictadura arxista transexual Y las cosas claras y las que hay para mentir La dictadura arxista transexual ¡Gracias!